¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablar de la situación real de la sociedad en Ferrol porque vamos a analizar la memoria de 2014 de Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol y para ello hoy vamos a contar con la ayuda de la directora de esta entidad fina, Revés Fina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Bueno, el otro día dabais bastantes datos, entre ellos se defina en cuanto a 2014 las personas atendidas que han rozado las 10.000 personas. Bueno, un primer dato a tener en cuenta este. Claro, sí. Nosotros hemos de contar que las parroquias son las que nos aportan, aparte de lo que nosotros podamos atender directamente en la diocesana, que es poco, pero todo es a través de las parroquias, porque las parroquias son, nosotros decimos, la fuente donde deben la gente acudir y nosotros recibir por parte de ellos. Y si entre la diócesis completa, claro que nosotros es desde aquí a Rivadeo, y la parte interior, pues si fueron casi, fueron 9.908 personas que fueron atendidas. Es una situación de alquileres, de alimentos, de ayudas para estudios, de transporte. Las ayudas siempre son muy variables y muy variadas y de gran amplitud. Bueno, hablamos de esas, en concreto, 9.905 personas que nos llevan a hablar también de 4.000, casi 5.000 familias. Una cifra que quizás alguno que otro pueda, digamos, llamar la atención y preocupar también. Sí, bueno, porque, claro, las familias normalmente se atienden, siempre va una persona, que normalmente es una madre o algo así, a Cáritas para pedirle ayuda. Entonces, en aquel momento nosotros abrimos una ficha de atención a aquella familia. Entonces, así es como vamos cogiendo los datos de cada uno, los números de miembros que son la familia, si es una mujer sola con hijos, si es un matrimonio con hijos, si hay padres a su cargo, todo esto consta en esta ficha. Y, claro, es lo que decía, estamos en una zona aquí en Ferrol, que por la crisis que tenemos y que sabemos que hoy por hoy el empleo no es una cosa fácil de conseguir, y después la zona de la marina, que antes también era una zona de más zona de trabajo, que hoy también va disminuyendo algo. El caso que nosotros, antiguamente, en los cursos de formación de marineros, era el 100% el que entraba, y ahora no, es un 90% pues esto es porque también algo ha disminuido. Entonces, hemos de ver la diócesis, ella, cómo queda repartida y que verdaderamente las situaciones son muy apremiantes. Sin duda que lo son. El otro día decías una frase fina en la rueda de prensa que yo creo que deja claras las cosas. Con estos datos que estamos analizando, Ferrol parece convertirse en la zona más pobre de Galicia. Efectivamente, son datos estadísticos que constan. No es que lo diga yo ni nada, es que constan que Ferrol es la zona más pobre de toda Galicia. Pues la situación del naval nos ha perjudicado. Luego, que Marina quitara también su base naval aquí, influye. O sea, han sido toda una serie de circunstancias que ha afectado aquí a Ferrol. Y el caso es que nosotros podemos pasearnos, como hacemos todo, y tú vas por la calle Real, ves que Comercio cierra, por la calle Magdalena lo mismo. Yo entiendo que queramos reactivar todo esto. Sí. Porque es algo que nos diría que esto está cambiando. Bueno, pues sin duda que esa situación es palpable, la vemos todos los días. Y hablando de esas cifras fina, hay que decir también, profundizando en ellas, que el 69% de las personas que habéis atendido en 2014 han sido mujeres. ¿Puede haber alguna causa de esta cifra? ¿Simplemente es casualidad o es porque no hay otro motivo? No, bueno, pueden ser casualidades, pero yo digo, la mujer normalmente es la que siempre saca a la familia adelante. Yo no digo que el hombre que trabaje lo haga. Pero si tienen que ir a pedir ayuda, va primero la mujer que no un hombre. Porque cuando ella ve que sus hijos necesitan o tienen hambre, se lanza a lo que sea. Pues bueno, esto es un poco lo que nos pasa. Y luego, dada la situación también del día a día que se vive, hay muchas mujeres solas con hijos a su cargo, o bien porque hay una separación, o bien porque han venido de otro país y han emigrado para aquí, y vienen ellas y tienen hijos aquí. Entonces, bueno, pues es una situación que la mujer siempre, normalmente es la que ella busca su recurso. Bueno, y también hay un porcentaje, en este caso algo menor, fina de inmigrantes, ¿no? 14%. Sí. Siempre se ha sabido que hay una comunidad importante de inmigrantes en Ferrol, ¿no? Claro. En Ferrol y en otras zonas, lo que decías tú antes. Claro, lo que pasa que antes, por ejemplo, podías encontrar algún trabajo en construcción o lo que sea. Ahora también es una zona muerta lo de la construcción y tampoco es fácil encontrar. Hoy en día, cuando se busca una persona para un empleo, normalmente ya quieren unas características. No quiero decir con eso que no se cojan, porque nosotros, de inmigrantes que hemos tenido, pues muchos están trabajando, ¿no? Y precisamente, pero sí que les es mucho más difícil y otros ya son los que se han retornado a su país al ver que aquí no tienen salida. A veces tú les propones que puedan ir a otra ciudad, a otro sitio, porque aquí no van a encontrar un empleo como ellos les gustaría, pero dicen que no, que para esto prefieren retornar. Pues claro, ahora hay un proceso de retorno y a lo mejor esta es la causa de que bajen los datos de inmigración, ¿no? Bueno, sin duda, personas y colectivos fina que intentáis atender lo mejor posible, a través, en este caso, el año pasado, de más de 400 personas entre voluntarios y técnicos. Forman una, digamos, una mezcla clave, ¿no? Sí. Unos y otros, ¿no? Claro, nosotros tenemos, pues, 393 voluntarios, porque cada parroquia tiene sus voluntarios. Aquí tenemos 10 técnicos, que son los que, bueno, hay cuatro personas para atender a las parroquias, ¿no? Que nosotros, es un programa que le llamamos Cospes Naterra, ¿no? Entonces, estas cuatro técnicas tienen su zona repartida y todas atienden a las parroquias. O sea, cuando hay algún problema, o sea, cada semana se desplazan a atender, pues, la zona de Terrachao, la zona de Aspontes, Villalba, toda la zona de Amariña Luguesa. Entonces, estas personas son las que atienden y van trayendo los casos que hay y ayudando a los voluntarios, porque también el voluntariado que tiene Caritas, como en muchos sitios, son personas mayores. La juventud por trabajo, porque se han desplazado también por la situación y esto. Hay poca juventud. Casi todos son gente mayor. Y entonces, pues, tienen dificultades o a cubrir un impreso, una solicitud de una ayuda o lo que sea. Entonces, estas personas técnicas, que son asistentes sociales, se desplazan y atienden a esta gente. Pues, si han de cubrir papeles o saber la familia qué necesidades tienen, ayudan a atenderlas para que ellas vayan aprendiendo, ¿no? Igual que cuando para la memoria necesitamos, pues, hacer una ficha para poder aportar datos, también van y les ayudan por la dificultad que puedan tener, ¿no? Hablabas antes, Fina, de la poca juventud que, de momento, pues, está ahí para ayudar. ¿Te gustaría que hubiera más juventud en este caso? Yo creo que sí. O sea, hasta ahora hemos estado en una generación que con los años nos vamos ya, se notan y te vas haciendo mayor y tienes otras dificultades también. Y sí que gustaría que viniera gente joven. Porque primero aportan otras ideas, otro mundo, que a lo mejor nosotros no somos capaces de ver. Y, en cambio, ellos sí que siempre te pueden aportar, pues, el abrir un camino, el que si tienes que trasladarte, el que si tiene, a lo mejor se necesita una ayuda rápida o lo que sea, pues, yo puedo decir que mi rapidez antes lo era. Ahora ya no soy tan rápida para moverme. Entonces, que ellos... Esa vía nueva y nos haría mucha falta ahora un poco un cambio. Yo lo veo ya hace tiempo y lo tengo dicho en alguna ocasión en tu programa o algo así. Pero creo que ha llegado un momento que debe ser importante que la gente joven, tanto de cualquier lugar como de aquí, se fueran implicando en Cáritas. Bueno, pues, ahí queda ese llamamiento a los más jóvenes, que, bueno, es cierto que tienen, pues, quizás muchas más ocupaciones que los mayores, pero siempre hay tiempo para todo, ¿no? Sí, un poco. Yo creo que sí, que entre los estudios y todo, siempre pueden sacar, igual que se saca para ir de juerga, se puede sacar para ayudar al próximo. Pues, ahí queda esa llamada de atención. Y estábamos hablando antes, Fina, de la atención primaria. Estoy viendo aquí porcentajes que quizás llamen la atención, porque, digamos que donde más se profundizó en 2014 es en escucha y orientación. Digamos que ahí el porcentaje supera el 90%, ¿no? Es un primer paso, ¿no? Sí, bueno, porque la persona cuando va a Cáritas, aparte que pueda necesitar una ayuda, lo que necesita es que las atiendas, que los escuchen. Son personas con carencia de apoyo y de autoestima muchas veces. Entonces, ellos quieren que puedas explicar, el contar y el decir, y para eso están los voluntarios y están las personas, para poder atender. Yo creo que es una misión muy importante de Cáritas, el que la acogida sea, pues, bien hecha, con una dedicación de tiempo, no poner minutos para atender, sino el que tengas el tiempo para poder escuchar. Y luego, una vez has escuchado, la persona se ha podido expresar y todo, ya pone, se les buscan las salidas, ¿no? Yo creo que esto es importante y es una labor importante de Cáritas, porque como personas creyentes hemos de pensar que es un hermano nuestro, que necesita de tu ayuda, que necesita siempre un apoyo, que se sienta como si está en casa o como si va, que tú lo atiendes y nunca nadie se va a enterar del problema que él tiene. Porque esto es otra de las cosas. La gente viene y no quiere que se sepa. Entonces, has de saber ser prudente, has de saber que él pueda decirte lo que él quiere, pero tú escuchar y llegar hasta donde él necesite en aquel momento. Y con distintas sesiones de acogida o esto así, pues ya después va cogiendo confianza y es más fácil. Darle la tranquilidad necesaria, ¿no? Sí, efectivamente. Para que él cuente exactamente cuál es su situación. Claro. Bueno, muy cerca de ese porcentaje fina está una necesidad muy básica, ¿no? Con el 86,40% la alimentación, muy cerquita de esa necesidad de escucha, ¿no? Claro, es que la alimentación, tú piensas que en casi todos los hogares que hay niños o personas mayores, pues mira, la leche, yo qué sé, los alimentos básicos, pues para el comer cada día comemos todo. Y esta gente hay muchas veces que puede tener pasta porque se les da, arroz porque se les ha dado, salsa de tomate pues se les ha dado. Pero hay otras necesidades, como puede hacer un aceite para hacer un huevo frito o un aceite para poder hacer en un momento dado, pues yo qué sé, yo no te diría un bistec de tornera, pero a lo mejor sí que les pueden tener pues un filete de pollo. Entonces, esto se necesitan unos ingredientes que son básicos. Esto no te lo da el banco de alimentos normalmente, el aceite, pero sí que Cáritas con las ayudas que tenemos podemos aportárselo. Entonces, esto es lo que buscas, ¿no? Y la alimentación entra en todo. Bueno, pues la alimentación es importante también, la ropa y todo lo que la rodea y aquí me imagino, Fina, que dependéis en buena parte de donaciones a veces particulares. Sí, sí, sí. Bueno, es una de las bases, gracias a Dios, ahora de donaciones particulares que es un momento muy... que se han aumentado y todo. Yo agradezco desde aquí a todo el mundo que se acerca a darlo porque verdaderamente cuando ellos necesitan, pues ponte desde unos zapatos que por el motivo que sean nosotros no tenemos el número porque nosotros tenemos números de gente mayor, porque los transeúntes son hombres mayores normalmente y usan un calzado de un 39, 39, 40, 41, algo así, y te necesita un 37. Pues que tú puedas ir directamente y dices, bueno, pues vamos a acompañarlo, le vamos a buscar el calzado que sea apropiado, porque son gente a veces también de que ellos se ponen un calzado y hasta que se acabe de estropear no tienes otro. Tampoco le puedes dar cualquier cosa. Tiene que tener unas, pues yo que sé, un zapato que sea duradero, que pueda ser cómodo, y entonces esto normalmente nosotros acompañamos, o los voluntarios de las cáritas, son los que se ocupan de estas cosas. Entonces, el buscar calzado, el buscar una prenda de ropa, que a veces puedes tener 30 pantalones, pero no tienes justo lo que necesitas. Entonces, pues poder comprar, pues un vaquero, o un jersey, o una chaqueta, o estas cosas. Porque, por ejemplo, de los que están, de los sin techo, por ejemplo, vienen y te piden mantas. Mantas, mucha gente hoy en día, como hay cambios en las casas, o porque cierran algunos, pues te traen mantas, sábanas, así, esto lo podemos dar de lo que nosotros tenemos, pero hay otras cosas que no siempre tienes. Bueno, y ahora que hablas de los sin techo. Hay un programa que yo creo que Cáritas le dedica bastante fuerza, como es el programa de personas sin hogar, este programa también denominado Dentro o Fuera. De hecho, hay un día en el año expresado para estas personas. Bueno, sin duda, y como digo, en 2014 también para Cáritas ha sido un año intenso. Sí, sí, porque, bueno, para nosotros es como un fundamento poder atender a esta gente. Siempre hemos tenido muy en cuenta, y mira, y lo atiende el programa, aparte de la técnico que la lleva toda la vida atendiéndolos a ellos, y se los conoce a todos. Tenemos dos voluntarios que habían sido de la directiva anterior, que se ocupan, que no les falte de nada. A principio de curso se mira lo del calzado, tener para poder dar la ropa, que les falta pantalones. Se van buscando a ver dónde pueden encontrar los pantalones más económicos para que podamos tener un poco de stop en algún momento. Entonces, todas estas cosas que ellos necesitan, como duchas, que está abierto cada día la ducha, y más o menos vienen 15 o 20 personas diarias a ducharse, les das, bueno, pues todo lo básico de limpieza, ¿no? Y la toalla, se les lava la ropa, se les hace todo. Todo esto es un programa de que tiene que tener muchos voluntarios, porque el dar desayunos, como mínimo, van a estar tres personas, pues de lunes a sábado. Ahora que estamos en verano, que solo se da por la mañana el desayuno, que no hay merienda, son tres personas que están cada día, pues todo esto son voluntarios que ellos vienen a las ocho y media de la mañana a preparar para después abrir y poderles darles el café con leche, el bocadillo, que si tienes magdalenas, porque nos han regalado magdalenas o bizcochos o lo que sea, lo preparen para dárselos a ellos. Bueno, pues este es un programa que se dedica a ellos. Dentro de todo este programa, que también entra, a veces alguno llega un momento que dice, no, yo quiero volver otra vez a incorporarme dentro de la sociedad, me gustaría pasar. Dentro de este mismo proceso, el de reinserción en la sociedad. Entonces hay unos pisos donde pueden pasar, estar un tiempo, y ellos allí conviven con los vecinos, tienen que saber que han de limpiar la casa, se han de cocinar, se han de hacer. Nosotros ayudamos a que no les falte de nada, procuramos ir a visitarlos a veces para que sepan, o que te puedan decir, pues en este momento nos falta tal cosa. Que vean que hay un apoyo detrás. Claro, que nosotros estamos, claro, pero que nosotros siempre estamos con ellos. Ahora me hablabas, me imagino, de ese programa de emergencia residencial. Claro, claro, que va dentro del mismo programa, de los de Pernaterra y con el de sin hogar, porque son ellos los que nos necesitan más también. Bueno, pues sin duda, el hogar es fundamental. Y hay otro programa también, Fina, que no me gustaría dejar de nombrar, como es el de intervención familiar, creciendo en familia. Bueno, ahí se piensa también, como digo, no solo en la persona, sino en su entorno. Claro, es todo. No, no hay más cercano. Sí, precisamente esto nos dimos cuenta de que habían problemas muchas veces entre padres y hijos. Padres porque a lo mejor no podían atender a sus hijos en el momento de hacer los deberes para el colegio, que los niños podían estar siempre, pues mucho tiempo en la calle o lo que fuera. Y entonces fue cuando dijimos, bueno, montar unas aulas de apoyo por zonas de donde veíamos más carencia, de forma de que se les apoye. Entonces, se les da a estos niños, se les da clase de apoyo. Y entonces, haces los deberes con ellos, repasas qué dificultades tienen. Y aparte, hay también dos técnicos que se ocupan de atender a las familias, que son los que los visitan, que pueden contar con ellos para lo que haga falta. Y entonces, estas dos personas ven las familias. Cuando ven según el problema o la escasez de lo que tienen, entonces se pasa o bien para esta clase de apoyo, si es a lo mejor porque deben aprender a hacer un currículum para poder presentar, entonces pasa para el programa de empleo. Es todo entre los técnicos, una colaboración conjunta, y se estudia cada caso para poder ayudar en lo como podamos. Pues sin duda, llegar concretamente al problema individual fundamental. Y antes de terminar, fin, hay que hablar de este programa de empleo. Ya hemos hablado durante estos minutos del empleo, pero ahí habéis también en 2014 hecho un esfuerzo. Además, no es necesidad básica, pero casi. Y en estos tiempos en los que Ferrol, además lo decíamos antes, es la peor comarca de Galicia en pobreza, el empleo. Ahí Caritas nunca deja de trabajar. No, nunca. No, es más, hemos ampliado, esto lo sabéis. Hemos procurado dar más cursos. Y ahora, por ejemplo, el año pasado, fue la Fundación Endesa que nos dijo si queríamos dar el de electricidad, que es grado 1, y nosotros lo vimos oportuno poder hacerlo, porque es haber campos dentro del empleo. Y como ellos, además, aquí tienen la Endesa, tienen las pontes, tienen aquí en el puerto y todo, pues bueno, ellos podían aportarnos la experiencia de ellos y cómo ayudarlos. Y siempre encontramos un profesor muy bueno que los apoyó mucho, porque no simplemente un profesor que te diga cómo se hacen las cosas, sino que estuvo muy pendiente de cada uno, cómo podía ayudarles mejor y todo. El caso es que ahora, porque algunos están haciendo todavía las prácticas del año pasado, porque no teníamos empresas, este año estamos dando el segundo curso, pero ya con empresas que respaldan para poder hacer luego las prácticas en ellas y todo, y les aportan material, que también es importante el decirlo. Entonces, el empleo para nosotros es básico. El que la gente aprenda a hacer currículos para poder presentarlo, se encargan las propias técnicas, que tenemos tres en empleo. Había una y tenemos tres. Esto es porque creemos que es muy necesario el apoyar aquí. Y ya decía antes, por ejemplo, de los cursos de marineros, que gracias a Dios tienen muy buena aceptación, y cuando empiezan ya los están esperando. Luego están también de costura, que las mujeres aprenden a coser, que puede, yo qué sé, sacarse un dinerito poniendo una cremallera, levantando una bastilla. Pues todas estas cosas se buscan. ¿Qué cosas son necesarias? O hay menos campo abierto en este caso, y se les va ayudando en esto. Pues sin duda, trabajo importante. Fina, bueno, estamos analizando lo que ha sido 2014. De 2015 llevamos medio año, ya la memoria lógicamente se hará después, pero ¿cómo estás viendo este año y cómo crees que va a terminar este año en cuanto a cifras como las que hemos analizado? Pues mira, yo te puedo decir que con cifras. El año pasado, ayudas que nos pedían la parroquia de refuerzo por necesidades de alimentación, este año ya las hemos tenido. O sea, estamos en junio y ha habido parroquias que han tenido que pedir ayuda de cáritas para reforzar lo que les faltaba, pues leche. Leche que es una cosa básica para niños y mayores, es igual. Pues bueno, no había dinero para poder comprar leche y se tuvo que hacer una compra grande, ¿no? Pues eso que te decía, la aportación de las donaciones que a nosotros nos dan sirven para estas cosas. Como yo qué sé, pues nos piden una cocina y no tenemos ninguna de segunda mano que nos den, pues entonces vas y compras, buscas para poder aportarlo, ¿no? Y entonces es lo que yo me doy cuenta. Otros años era más a final de año a lo mejor porque las caritas parroquiales iban pudiendo ayudar con lo que tenían y todo. Ahora, claro, ya llevamos mucho tiempo así, las necesidades son mayores y entonces te van pidiendo que verdaderamente tenemos lo de la Armada Noruega que se emplean para estas cosas, ya que ellos pidieron que fuera para Ferrol y que se aportara en estos casos, pues bueno, nosotros para esto era y para esto se está aportando, ¿no? Bueno, pues sin duda importante esa aportación de la Armada Noruega y bueno, vemos que el 2015 no va a ser muy diferente de 2014, por desgracia. Por desgracia. Sí, por desgracia. Bueno, pues estaremos atentos a cómo sigue evolucionando la sociedad aquí en Ferrol y también Ferrol Mondoñedo, como saben que la diócesis abarca pues buena parte del norte de Galicia y agradecemos a la directora de Caritas, Fina Reves, que haya estado aquí una tarde más. Nada, yo encantada en lo que pueda y además por el bien de Caritas y el bien de la persona que lo necesita. Pues muchas gracias, Fina. Y a ustedes también, gracias como siempre por su atención, ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por la red social Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!